hola gente como están yo soy Smirnov bienvenido a un nuevo vídeo hoy tenemos un vídeo con un montón de cosas así que vamos para el juego y vamos a ir viendo una por una para empezar como están viendo llegamos otra temporada más a las 7.000 copas y vamos a estar abriendo el cofre legendario y desbloqueando el marco que más tenemos también por acá 996 por ciento de crítico vamos a estar subiendo una carta para llegar también a los famosos 1000 de crítico y tenemos también en el pase de batalla que lo hemos terminado los dos cofres de oro que tienen probabilidad legendaria tenemos todas estas recompensas y los dos cofres legendarios del final además de eso han metido hace nada un cambio de balance le pifé a la ventana y está cambio de balance amolador lo nerfearon no me voy a frenar mucho ahí estatua de caballero y esto es muy muy importante la habilidad que aumenta adicionalmente la velocidad de ataque el daño crítico ahora se activa cuando hay un número par de estatuas antes se activaba si teníamos una 3 o 7 lo cual era cuanto menos aburrido porque no había ningún mazo por ahí que se acomode a eso en cambio ahora es como más simple si tenés par se activa si tenéis impar no y cuando se activa es una locura lo que lo que hace a meteoro lo destruyeron completamente el meteorito que tira cuando lo fusionamos ya no destruye monstruos ahora hace daño crítico pero no es lo mismo que limpiar media oleada de un meteoro y lo vinieron a nerfear justo ahora que yo lo desbloqueé porque suerte lo habrán visto en el vídeo anterior invocador se redujo la probabilidad con un rango infusión alto está bien está bien pero no es suficiente porque en realidad lo que está roto es el combo de invocador con harley queen corsario algún día se usará mucho y trampero algún día se usará mucho hoy en día hay algunos pasitos que usan corsario y trampero como el que vieron también en los vídeos anteriores pero nada del otro mundo el que sí nos interesa es la estatua de caballero que la estuve probando en este mazo de nuestro famoso inquis que esta temporada es la única unidad de daño aparte de ingeniero que bueno sirve por ahí para subir bastantes copas si se está usando este mazo y sus variaciones como este que tenemos acá con mago de hielo y también acá tenemos uno que hemos estado probando pero también se usa el mazo de ingeniero con llamar en vez de el químico o con el químico cualquiera de las dos sirve así que vamos por partes vamos a abrir primero el cofrecito legendario de las 6.900 copas a ver qué nos toca mago de relámpago que no me interesa envenenador alquimista químico bien bien mismo que decirles hay de monólogo quiero subir alguna legendaria copada pero no es vamos a desbloquear el marco raro bien ahí nos vamos a ir a poner ya mismo para alardear un poquito pero muy bien no se olviden de agregarme amigos acá estamos ahí peleando el top con amigos un saludito aprovechó rápidamente hablando de amigos un saludito a fer mafia que me lo he cruzado por ahí sin querer en batallas tanto de pvp como de cooperativo así que un shout out a fer mafia bien que más vamos a subir de nivel cuantos del mismo 50 de oro ni en pedo 50.000 pero vamos a subir vamos a subir que vamos a subir de nivel a ver 50 50 30 bien no me gusta vamos a subir de nivel el mago de relámpago porque no que nos da ese 4% que nos hace falta para llegar a las ganas dale un poquito más rápido mil por ciento de crítico mil por ciento de crítico ya abrimos la recompensa vamos a reclamar y vamos a jugar algunas partiditas y después abrimos todo este pase de batalla así que vamos con la primera partida bueno a ver a encontró es un bot de 7000 copas con llamar que nos va a hacer la vida imposible como saben vamos a esperar porque por ahí cuando le toca llamar miren ahí bien combinó un llamar y no me afectó porque no tenía unidades básicamente en el campo así que buenísimo por ese lado y esto acá tenemos que tratar de ir al armando el tablerito en mi opinión respecto al cambio de balances meh la verdad que nadie estaba esperando esos cambios a meteoro lo pasó de ser la carta más usada del juego a la carta menos usada porque básicamente lo arruinaron tienen que hacer algo porque en este momento la única unidad de año que más se usa y que más sirve es el inquis las demás nada de nada me estoy quedando muy atrás no estaría pudiendo llegar a cuatro bueno perfecto bien ahí con el tema de los héroes quiero desbloquear a copo de nieve uy como es que ve papá que cintura pues cuantas estatua che pero horrible el tablero que me quedo empezamos con el temita de las estructuras de que todo lo que combino termina en una estructura uy no tengo uff yes bien 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 que hago porque tengo ah 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 me voy a traer este para acá este para acá no que toque como man que ahí bueno ya está vamos a ir arriba nada de nada bueno con la tontera perdemos no que elixir que me perdí ahí por estar tonteando por favor que lo pido y ahora no sé si la mato a la gorgona no sé si la mato horrible el tablero cualquier cosa y cualquier cosa totalmente desconcentraísima a ver las estructuras las estructuras las estructuras ahora y y acá mientras no me tire ningún llamar vamos a juntar un poquito elixir y bueno básicamente nada eso un cambio de balance mínimo me gustaría tener un hueso me encantó eso me encantó pero vamos a esperar vamos a juntar un poquito más elixir que estaba diciendo ya no me acuerdo estoy más concentrado en los llamanes del enemigo que en lo que estoy hablando básicamente del cambio de balance creo que fue lo mínimo fue también lo hicieron en cartas que nadie pedía porque meteoro ya después del primer nerf que hicieron al amo de los truenos dejó de ser una carta súper rota porque lo roto no era meteoro en sí sino el amo de los truenos esperen porque estoy quedando muy atrás y no me gusta hay casi que se la gano ahí bueno ahora por lo menos tengo algunas no no empecé no empecé no seas malo dale ay necesito llegar a los 700 por favor 700 elixir pa dale bueno como les decía nadie pidió el nerf de oro si no era el amo de los truenos lo que estaba roto a ver a ver a ver ay no te puedo creer bueno lo solucionamos rapidito acá rapidito vamos a aprovechar a seguir jugando pero pero por qué tantas estructuras por dios y encima en donde no me interesa a ver si yo me traigo esta para acá bueno bueno con suerte el enemigo pierde en este jefe y me dejo de quemar la cabeza con esta partida que la verdad odiosa está ahí ahí tengo un tablero más o menos bueno pero bueno ganamos ganamos 10 copitas seguro nos da por ganarle un bot 10 copas exactamente y nos vamos a les quería mostrar antes de irnos 61 por ciento de win rate subimos de 57 a 61 nada mal esta temporada vamos con la segunda partida bien por lo menos ahora es una persona de verdad lo bueno lo malo es que tiene llamando y eso me molesta me molesta y mucho y le va a pegar al inqui seguro a ver hay que estar atento y bien bien por lo menos llegamos a combinar por lo menos ay me lo a no eso no eso está mal encima le tocó un ingeniero rango 3 no puede tener tanta suerte ay que bronca que me da que bronca que me da fusca gol me parece que ya nos hemos cruzado en otras partidas así que bueno acá estamos tratando de dominar temazo de inquis pero este este meta posta que está odioso este meta lleno de llamanes es incómodo de jugar así por dios necesitamos una carta no sé si que le haga counter directo pero no sé la única opción que hay es combinar la carta que te selecciona digamos y si pero en el 90% de los casos no quiero combinar eso o sea bien 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 vamos a ir acá vamos a ir ahí vamos a ir alrededor de la estructura y no estaría teniendo 4 así que nos vamos a quedar ahí con uno de rango 2 me gusta y ahora vamos a juntar elixir hasta que él no juegue yo no voy a jugar a ver qué vas a hacer me va a tirar un llamar y tenés una suerte bueno 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 listo te quedaste sin llamanes gracias soy el rey de los mismos en esta partida qué pasa si yo mezclo si yo combino a ver a subió los ingenieros a nivel 4 en qué momento de dónde sacó tanto elixir puede explicar bueno por lo menos matamos el primer jefe rapidito digo que la mezclada que hizo ahí no me disgusta hay por dios los incuis estos encima me quedan en cualquier lugar a ver ahí si tenemos suerte no no tuvimos suerte y a ver acá tampoco tuvimos suerte bueno única eso ahí gracias si el tema es que ahora tengo número impar de las estructuras dios no pego una bueno hay que tratar de sobrevivir hasta el siguiente jefe que es locura y vamos a ver cómo hacemos para sobrevivir me estoy quedando muy atrás y no me gusta pero para nada no tengo ningún inquis de rango 3 no estoy teniendo elixir tampoco bueno vamos a combinar y sabes que vamos a combinar y se va todo a ver acá mira vamos a hacer así ahora sí me das otro que te parió no te puedo creer me encantó si eso no importa llévatelo hay tenemos que sobrevivir 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 esta oleada nada más nada más te lo pido vamos a hacer así eso no me importa ese tampoco me importa muchas gracias ese tampoco menos ese sí me importa ese era clave bueno no importa vamos a esperar a locura vamos a hacer así vamos a jugar así 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 y que nos haga un swipe llegué bien rápido 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 esto es veloz hay no tenía nada con qué combinarlo no ningún inquis no te lo puedo creer qué mala suerte papá bueno por lo menos me dejó cuatro pero mira lo que es este tablero es horrible este tablero horrible como mejoramos es como mejoramos esto necesito ir a 9 pero 4 3 4 5 7 7 8 y acá 9 hay que cerca estuvimos bueno vamos a tener que volver a 4 no sé cómo así pero no me gusta esto no es esto no es ni cerca nada más esta partida está perdida está perdimos horribles los llamanes horribles los llamanes que carta odiosa y bueno que le vamos a hacer una más vamos a la última menos 16 no te lo puedo creer no te lo puedo creer vamos a ver qué toca su completo bueno porque no me pregunto un llamancito porque nada como terminar el vídeo jugando contra un llaman lo que todo el pueblo quiere a ver llamancito que tenés para mí va a empezar de temprano ya lo tenés preparado ahí al llaman va a empezar de temprano con los llamanes dale te morís por tirar ese llaman te morís por tirar ese llaman dale pa bueno cuánta estructura tenía el amigo tenete una estructura cuando tengas tiempo no? uh me encantó ese inco y rango 2 pa muy bueno con arroz blanco ay bueno que son esas estructuras pa tanta estructura me va a dar ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojo La primera vez que me pasa que se aposta Tan rápido Voy a aprovechar para subir de nivel todo Ahora modo full concentrado Fue eso Y casi todo debe haber hecho Algunas misplays Este no quiero que se lleve Mi inquis de rango 3 Así que te voy a sacar Rapidito nomás Rapidito nomás A tu casa, otro demente Bueno, basta Basta de quejarnos y a lo nuestro Que por el momento Que suerte que tuve Con ese inquis de rango 3 Por Dios, por Dios Se ven otro yaman Vamos, si, vamos con los yamanes Molesto con tus yamanes, por Dios Acá, mirá, pegale a este, mirá que lindo este Pegale a ese, me hace un favor Dale, dale Fuck Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis, siete Ocho Ay, ocho Nueve Uuuu Si Si Ahora necesito Que en ese lugar vacío Caiga Una estatua De, como se llama El caballero Bueno, eso me sirve Bien Uy, el daño que estamos metiendo Esto es lo que yo les decía Esto es lo que yo les decía Al principio del video Miren lo que es ese crítico Con esa velocidad Taque, por Dios Me vuelvo loco Lo que pega Listo Listo, ya estamos maxeados Uy, le tocó un invocador Rango cinco Que mala suerte Si eso era un ingeniero Me iba a putear nada Yo Bien Estamos de vuelta con nueve Tranquilos Eso no me importa Porque hago así Y mirá que fácil Bueno Vamos a ver el segundo jefe A ver Cuánta vida tiene 119K A ver cuánto demora El segundo jefe Listo A tu casa Vamos a aprovechar Para hacer Algún que otro movimiento No, lo vamos a dejar ahí Lo vamos a dejar ahí A ver si el enemigo lo mata Me parece Compañero Que con ese invocador Rango cinco No lo matás Al jefe No me importa Uy, qué suerte tuviste ahí Con el ingeniero Rango cuatro Pero no lo mataste Yo tengo un solo inquis De rango tres Con una estructura De rango uno Pero me parece Que meto más DPS Que él Lo cual es bueno Y ahora Si yo tengo que mejorar Este tablero Lo mejoro Me parece que Lo más inteligente A ver Vamos a ver Cómo se mueve la goleada Bien Bien Llévate ese mismo No me importa Por ahora me parece Que meto más daño que él Lo más inteligente Con un mazo de inquis Es cuando Es saber Cuando Parar Digamos Cuando no arruinar El tablero Ahora por ejemplo Que estoy metiendo Más daño que él No tengo razón Para arruinar el tablero Ya está O sea Él no tiene shaman Estoy metiendo Más daño que él Y tengo el tablero Con la cantidad correcta De inquis Y de estructura Esto me quedo ahí No hay que ser impaciente En la vida Y con la paciencia Se gana Se le gana A un mazo De shaman Que se le pone Buen juego Porque hay que ser educado Pero como el enemigo Tiene shaman Y le ganamos A un mazo de shaman No lo reímos Un poquito Porque es lo que se hace Cuando el enemigo Tiene shaman Mil Que lindo que se ve El mil de crítico Va a ir mil por ciento De crítico Que leen Bueno Y ahora vamos A abrir los cofres Del pase de batalla Que teníamos Acá A ver Que nos sale Acá No hay legendaria Que me pusieron ahí En los comentarios En el video pasado Que tuve mucha suerte Con la legendaria En estos cofres Y si es verdad Es verdad Ay Acá por ejemplo No tuvimos suerte No salió ninguna legendaria Pero Si vamos a abrir Los de Final de temporada Esto lo vamos a abrir Rápido No sé por qué No le puse Abrir rápido Dale Para dejar de moverme La pantalla Vamos a correr Esto Ahí está Ya estamos Por subir el héroe A nivel 6 Que Mucho no sirve Quiero desbloquear El héroe Copo de nieve La verdad Que es Es una estupidez Ese héroe Es una estupidez Estoy tratando De recoger Eso Rápido Voy a usar Los pulgares No sé por qué No estoy usando Los pulgares Uy papá Que le pasa a la pantalla Dale Bien Gemitas Otro cofrecito Ni veo Que tal Pinchadero Bien Entrenador Ya lo podemos subir A nivel 6 Más mimos Y más cosas Mucho más Uy papá Nos llegamos Mal Cofre Más ficha De entrenador Más ficha Uy creo que ya podemos Loquear a su lejo Ey Ey Eso es bueno Eso es bueno Si no vi mal Lo hice muy rápido Pero si no vi mal Podemos desbloquear a su lejo Piro técnico Y la catapulta Las cartas nuevas Que la verdad Tuvieron menos impacto En el meta Hasta que no le hagan Un buff O algo interesante Bueno Faltan 19 cartas No faltan Para desbloquear A copo de nieve Bien A ver que legendaria toca Ay corsario Yo tengo fe Que algún día Va a ser Va a ser jugable Y la segunda Estatua de caballero Bien Bien Una carta que Como vimos Se acaba de meter En el meta Y ahí tenemos Todo el pase De batalla Completo Con 7000 copas Me trabé Con 1000% Crítico Vamos acá Por qué no A invocar A su lejo Desbloqueamos Y ya después Vamos a estar Probando A esta heroína Con sus habilidades Y por qué no Vamos a subir También de nivel A entrenador Que nos viene Acompañando Por el momento Bueno Y además De todas estas recompensas Quería agradecerles Porque llegamos A los 100 Suscriptores Una meta Que para algunos Es poco Para mi La verdad Que es Un montón Quería Agradecerles Tomarme Un minutito El video Para agradecerles Para dedicarles Este especial 100 suscriptores A ustedes Que están ahí Del otro lado Apoyando Poniendo Poniendo Un me gusta Un comentario Suscribiéndose Viendo los videos Agregando amigos Compartiendo partidas Quería agradecerles De todo corazón Y bueno A seguir creciendo De poco vienen Los clanes Vamos a armar Un clan Para el canal Para los suscriptores Del canal Así que no se lo pierdan Nuevamente Mil gracias Y seguimos Mil gracias